Plastilinosos saludos a los rovianos. Hoy traigo un juego en la mar de curiosos de una famosa pareja, Wallace and Gromit and the Grand Gateway Paragos. Vacaciones en un planeta tan rojo como la mermelada de fresa. El extravagante inventor Wallace no puede parar de crear aparatos para facilitarnos la vida en el día a día, aunque como bien saben los espectadores de su aventura y su sufrido amigo, el perro Gromit, estos no suelen funcionar como deberían, dando origen a todo tipo de desastre y aventura. En su primer juego para la realidad virtual, la excepción parece ser su nuevo artilugio, el robot Autocaddy, un compañero mecánico cuyo trabajo es de asistirle en sus partidas de golf. Entre sus habilidades, coger objetos con sus brazos extensibles, escanear el entorno y lanzar cosas tras haberselas llevadas a la boca. A lo largo de la aventura, dividida en 12 capítulos, manejaremos en primera persona a este robot o a Gromit, siempre desde posiciones fijas en un punto. No nos podremos desplazar por los distintos escenarios. Este detalle y algún otro limitan las posibilidades de este título como videojuego, convirtiéndolo casi más en una película interactiva e inmersiva. Esta mecánica jugable choca al principio, se siente algo encorsetada y limitante, pero hay que acostumbrarse porque el resto de minijuegos que encontraremos a lo largo de esta aventura se basan en ella. Otro aspecto del juego que hay que tener en cuenta es que las voces están solo en inglés y no hay subtítulos. Si no entendemos lo que nos dicen, aunque podamos consultar en el cuaderno qué acciones nos quedan por hacer y todo sea muy visual, nos podemos quedar atascados sin saber cómo seguir. En un título como este, con tantos diálogos y narrativas, no se entiende como, como mínimo, no haya sido alazgado con subtítulos. La buena noticia es que sus creadores han prometido que llegarán más idiomas a lo largo de este 2024 y seguro que el español es uno de ellos. Visualmente es una delicia, con matices. Si sois seguidores de las aventuras animadas en plastilina de Wallace y Chromit, con las técnicas de claymation y stop motion, os vais a sentir como dentro de alguno de sus cortometrajes y películas. El apartado sonoro también es muy buen, con las melodías y los sonidos que asociamos a la aventura de este inventor y su mudo amigo perruno. El doblaje, con acento norteño característico de Wallace, corre a cargo de Ben Whitehead, aunque a quien más oiremos hablar será la actriz Miriam Margulies, interpretando a una I.A. con forma de radio y dron volador, la encargada de dar unas instrucciones y narrar la historia. Jugar a esta película interactiva nos llevará unas dos horas, más o menos, dependiendo de lo que nos paremos a contemplar detalle, lo bien o mal que se nos dé algún minijuego o puzzle y lo completistas que sean. Sus rompecabezas son sencillos, y es que todo en The Grand Getaway parece ser un proyecto pensado para hacer disfrutado por los más jóvenes de la casa, o por adultos con espíritu de niños. Hablando de minijuegos, han incluido una galería de tiro en realidad mixta, en la que tendremos que disparar mermeladas a la rebanada de pan que saltan de un lado a otro desde varias tostadoras. Nos encanta que haya propuestas como esta, donde se nota que se ha querido ir más allá de una mera experiencia VR. Sin embargo, al final la propuesta se ha quedado un poquito sin cuajar, en tierra de nadie, a mitad de camino entre una película inmersiva e interactiva muy vistosa y un videojuego total, parte algo desaprovechada. Muy disfrutable si ya sabe inglés, a ver cuándo llegan los prometidos subtítulos en español, y si uno es muy fan de Wallace Gromit, algo menos si no conocemos a estos personajes. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos lo parecido que es a vivir en una película de Wallace Gromit, visualmente es casi igual a una de sus aventuras. Su humor absurdo e infantil, su adecuada duración y su rejugabilidad. Y por la parte negativa o menos positiva, que viene con voces en inglés sin subtítulos, mecánicas no siempre precisas y que la aventura transcurre con algo de lentitud. Recuerda que en este análisis más extensos y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarme tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Recordando cuando era un chamelín, y antes de que los ordenadores me adduquieran completamente, me encantaba modelar en presterina. Si os apetece, se pueden aducir suscribiéndose a nuestro catán, nos pueden modelar un like, ablandarse un poco con la campanita de notificaciones o directamente mezclarse con feedback dejándonos un comentario. Y si la pasta y la plasta lo permite, nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.